Ando cargando las máquinas hoy porque vamos a hacer un trabajito la señora que me presta el terreno para cazar quiere que le haga un jardín entonces acá tengo la maquinita ya la subí arriba, entonces voy a subir la cultivadora para aflojar la tierra y quitarle todos los terrones, cosas de eso, las bolas grandes entonces vamos a llevarnos toda la maquinaria para hacer el trabajo, ya que pues la chance de cazar allí, vamos a comenzar de otra manera y esta la voy a amarrar para que no se vaya a caer por el camino aquí voy tendido aquí voy, aquí voy voy rumbo a la casita de la señora como les había comentado la señora quiere plantar sus hortalizas sus cebollas, chilitos, jitomatitos de todo ahí quiere plantar entonces me preguntó que si yo podía hacerle eso, le digo si lo hacemos como de que no entonces voy para allá es una señora allá una ancianita arriba de 80 años que me dio la oportunidad de cazar ahí en su tierra y este y es bien activa ella hace muchas cosas todavía sabe tejer, sabe hacer muchas cosas entonces ahorita se las presento o la voy a poner por ahí un poquito para ver si la miren no sé si ella me permite que la grabe pero vámonos para allá, para el potrero así que no se me despegue de aquí y por aquí vamos a presentarles algo ok, así que así como esta la línea de aquí la línea de ahí ok ya donde esa es para la línea de la línea To the fence line you say? Ya, to the fence line. All right. I'll mark it right here. I'll run the hose out here. Yeah. If I need to. Okay. This is where I had it before. All right. But it's pretty cool. ¡Suscríbete! 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 ¡Switch!! ¡Suscríbete! Let me just roll this over here. How long has been that you have been doing any yarding right here? Oh ten or fifteen years. That was your friend right? Had him again. Yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya me falta una abonada y una limpiada. Ahí está. Gracias. Gracias. Esta la compraría, ya estaría hecha cuando la compran o la hicieron en casa. ¿Ya las venden así? Ya quedó ahí la... parece cuna. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí ya le puse los tornillos, todo lo que van pegados a la madera hacia allá y hacia acá también para que no se afloje. Ahí está, miren. Ya quedó mucho más maciza la plantera. Ahorita por el lado de abajo la voy a reforzar con otras tablas también. A lo mejor le pongo otras arriba para que se amarre. Vamos a darle una reforzadita mejor que como estaba. Ahí va, miren. Pensaba hacerla toda nueva, pero la voy a reparar. Necesito ir a la tienda a comprar madera y todo eso. Entonces ya tengo tornillos ahí, nada más de volverla a atornillar. Hoy voy a calar un cerruchito que compré en la pulga. Es un cerruchito que usan mucho los carpinteros. Es un maquita japonés de los antiguos, miren. Todo aquel que sabe de cerruchos, o que conoce. Este es muy codiciado por los carpinteros Yo lo agarre este barato como por $15 en la pulga Trabaja muy bien, entonces lo vamos a calar Ya le di una calada cuando lo compre y caló bien Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Ahí está el corte que le hice para que entrar aquí Entonces vamos a reforzarlo Está puro ojo nomás Ahí está Esta herramienta por eso es buena porque se queda puro ojo nomás Entonces vamos a reforzar en esas partes Queda más maciza que como la vendieron Esta la compraste en una venta de garaje, verdad? O en la pulga O en la pulga? O en la pulga? O en la pulga? O en lantejas Este es el lápiz Que llaman el grudón Ahí lo tengo adentro, lo quieres? No No Te lo traigo o ya vas a acabar? Es puro ojo el caos plantero que apapada con tierra Ya se macizo verdad? Va a quedar perro Bien chicha Esta mira Bien rota Bien rota Bien rota Bien rota La teniamos que darle así Pero esta gira la barra no se puede La otra gira hasta que no la empuja Ahí vamos Queda muchos años que no Quedó bien cuadrada entonces y es 19 por los dos lados Así para que veas Tengo que montar la cosa de bueno La misma medida Queda bien cuadrada No da puro ojo No da puro ojo No aguanta Tornillo Es madera blanca de lobo serrano Esta cosa va a quedar mas amarrada que nada Hace como una escalera Hace por debajo Lo pongo algo 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 A los vinteles de afuera Como estos Tornillos largos Para reforzar un poquito los patos No se quedó machichas acá Por debajo no crees 45, tres cuartos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son como una zanjita Me van regando las zanjitas Me van a sembrar cilantro Sí, quítalo Se va a sembrar cilantro Del que se usa para comer A ver si se da Miren, miren Y esta parte de aquí vamos a sembrar el rabón ¿Queréis sembrarle una vez? ¿Puedo sembrar cilantro o ahí? Sí Ahí está bien, y después vamos para acá ¿Puedo sembrar el rabón? Sí ¿Puedo sembrar otra línea más? ¿Ya? No, ok Vamos a hacer la zanjita ¡Eso está! No ¿Puedo sembrar más tiempo? No, acá no se las mantienen tapadas Ahí va la milpita, miren En unos días más le voy a dar una limpiadita al bosque Y acá tenemos Los jitomates Miren, aquí están los jitomates Ahí tengo las cebollas Esas cebollas me las regaló la señora Donde estoy yendo a cazar Me regaló las cebollitas Y unas más que acabo de plantar ahorita Ella hizo un plantillo Lo cual yo le ayudé a hacerlo Y ya este Le sobraron hartas cebollas y me las dio Y estas me las dio ella Me las dio todas ellas Estaban más chiquitas cuando las planté Ahorita ya van creciendo Bueno, los chiles esos yo los compré Todos esos chiles de aquí Chiles y jitomates La milpa también Ahí está Vamos a hacer una buena loteada Bueno pues ahí quedó ya Acá atrás quedó nuestro La caja Para la No sé como le llame la caja Para los plantas, para los vegetales Ahora si como el que esta vendiendo Ahorita le pusimos este Le pusimos cilantro Y le vamos a poner rabo también semilla de rabo Vamos a ver si nos hace algo Y luego le vamos a compartirlo Gracias a todos Si les ha gustado el video Pues ahí le damos un besito Y ya saben Compartirlo con aquel que le guste este contenido Gracias a todos por su apoyo Gracias a todos por Por los buenos deseos Un abrazo a la distancia Saludos Y esperemos que sea Ahí estaremos trayendo más videos A una cosa y a otra Para que no se aburran Vamonos Hasta pronto Adiós Y Adiós Y Gracias.